Bienvenidos a una nueva charla dentro de las jornadas de diseño EASDA Talks 2021. Soy Ana González, Vicedirectora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante y os quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Para presentar al ponente de hoy tenemos a la profesora Maite Valverde, profesora de diseño gráfico y coordinadora del Departamento de Comunicación Gráfica y Audiovisual. Muchas gracias Maite, te doy paso. Hola, ¿qué tal Ana? Gracias, muchas gracias. Hoy tenemos a alguien muy especial para mí con nosotros en las EASDA Talks y muchos de vosotros habréis reconocido ya la imagen, la obra que tengo detrás de mí. Es precisamente un tiburón, un tiburón magnífico, obra de su mano, es un artista prodigioso y al que hemos reencontrado últimamente. Por supuesto es Fernando Gómez Baptista. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola. Tu palmarés, vamos, tu currículum está lleno de grandes premios, empezando por licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 1990, trabajando como diseñador e ilustrador freelance durante varios años, hasta que te incorporaste al periódico El Correo en 1993. En 2007 te incorporaste a la plantilla de National Geographic Magazine en Washington DC y has sido profesor asociado de la Universidad de Navarra. Has impartido conferencias y workshops en Europa, Oriente Medio, Estados Unidos, Latinoamérica. En 2012 fuiste nombrado uno de los cinco infografistas más influyentes del mundo durante los últimos 20 años y aquí voy a apostillar que para mí eres el primero en tu estilo infográfico, desde luego. Gracias. Has ganado más de 200 premios en las ediciones Society for New Design, la SPD, NH, Webby's British Archaeologist Award, Best American Infographic, El Malofi y Premio Sullivan Máximo Galardon en Infografía. En 2013 fuiste nominado a un Emmy Walking with Gems en la categoría New Approaches, Art, Lifestyle and Culture, repitiendo nominación en 2016 por tu animación de la columna de Tejano. No me queda mucho más que añadir a esto y la verdad es que lo que estamos es ansiosos de ver tu presentación, cuando quieras. Voy a darle compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve todo bien? Sí, perfectamente. Pues nada, un placer estar con vosotros. No sé, Maite, pues como ha dicho es un reencuentro porque nos hemos encontrado después de estudiar juntos en Bellas Artes en el País Vasco, pues bueno, pues ahora nos hemos reencontrado después de un montón de años. Y bueno, pues os voy a contar un poco mi trayectoria y cómo trabajamos en National Geographic. Espero que os guste. Pues National Geographic para mí es como un sueño trabajar allí. La verdad es que siempre ha habido, es una revista que tiene más de 130 años y siempre ha habido artistas trabajando allá, ¿no? Desde, pues eso, gente especializada en animales o gente especializada en arquitectura. Siempre ha tenido, dentro del staff, siempre ha habido artistas, ¿no? Y yo he seguido un poco esa trayectoria. Este es una ilustración y un texto que me comentaron para hacer sobre mi ciudad, Bilbao, ¿no? En la revista de National Geographic de Traveler, ¿no? Y bueno, yo creo que es especial, pues porque, bueno, es mi ciudad y de alguna manera refleja un poco, pues, cómo trabajo y cómo entiendo yo la infografía, el arte y la ilustración, ¿no? Esto que veis aquí es una representación de los edificios más emblemáticos de Bilbao y lo que hice, pues, fue hacerme un retrato de mí, pues, haciendo esa pintura, ¿no? Pues cuando era joven y tenía un estudio en Bilbao y pintaba, ¿no? Y para hacer eso, lo que hice, básicamente, fue hacer un modelo, ¿no? Que veis ahí. Trabajo mucho con modelos, siempre me ha gustado, pues, eso, el trabajo manual y, bueno, lo que hice fue construir todo a escala y sacar una fotografía, ¿no? Y este vídeo que os voy a mostrar, yo creo que a mí me gusta mucho, pues, porque lo hicieron con mucho cariño gente de National Geographic y luego refleja un poco mi trayectoria y yo creo que os puede situar un poco de forma así, ¿no? Pues Bilbao es una ciudad pequeñita, tiene unos 350.000 habitantes, más o menos. Lo llamamos El Bocho porque está, El Bocho es como un agujero, está rodeado de montañas, entonces está cruzado por el río Nervión y, bueno, pues, está en el País Vasco, en el norte de España. Yo nací en el centro de Bilbao, en Indauchu, que es como corazón de la ciudad. Y, bueno, para los bilbanos yo creo que es la mejor ciudad del mundo. National Geographic para mí es, pues, como un sueño, el estar trabajando aquí. Pues, claro, yo he hecho de menos Bilbao, pero profesionalmente es una oportunidad, ¿no? Pues, yo empecé a trabajar en infografía en el año 93, en el periódico El Correo. Allí pasé unos 14 años y fue donde aprendí lo que es la infografía, a manejar la parte periodística, a diseñar los gráficos y, sobre todo, a contar historias visualmente. La escultura yo creo que es la marca de mi trabajo. La gente no sabe que muchas veces hay una escultura detrás de mis gráficos, que uso esas esculturas para coger información, para hacer las ilustraciones. Entonces se me ocurrió la idea de hacer una ilustración sobre Bilbao. Pero, ¿qué pasaría si esa ilustración sería, pues, como un modelo de mí haciendo esa ilustración, ¿no? Me pareció que era interesante. Era como otra, como colocarte en frente del ilustrador cuando está haciendo la obra, ¿no? Y eso sería bonito, ¿no? Lo han hecho muchos pintores. Es de verdad que es uno de mis favoritos a Norma Rockwell. Esa idea de colocarte como espectador viendo al artista trabajando. Me pareció que era como algo un poquito más íntimo, ¿no? Como entrar dentro del estudio del artista, colocarte en la parte de atrás y ver lo que está haciendo. Y, bueno, pues, cuando ya haces los bocetos con lápiz y papel y, bueno, trabajando con Hanna, la diseñadora, para la puesta en página, pues ya lo siguiente es construirlo. Eso a veces es complicado, ¿no? Primero tienes que diseñar los personajes. En este caso, diseñarme a mí mismo, que, bueno, eso no creo que fue muy complicado. Y luego tienes que construir todo. Y para construir todo tienes que experimentar. Yo nunca había construido, no sé, una caja de pinturas, ¿no? Entonces tienes que trabajar con diferentes materiales como madera, cristal, Sculpe, que es un material sintético. Tienes que pintarlo, tiene que parecer real. Entonces eso siempre es complicado y es bonito, ¿no? El experimentar y ver cómo el modelo se va construyendo, ¿no? Y luego, por supuesto, hacer una ilustración sobre Bilbao, ¿no? Que era... Bueno, yo creo que eso sirve un poquito de presentación sobre mi trayectoria. Y una cosa que veréis ahora en la presentación es que, en ocasiones, no sé, es un juego un poco artístico, pero me gusta esconder cosas o colocar cosas en mis gráficos, ¿no? Por ejemplo, en este modelo, pues, coloqué cosas por detrás, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una foto de mi mujer, soy un fan de Star Wars, veis un Darth Vader y libros que a mí me gusta, ¿no? Pues, como Velázquez o Ansel Kiefer o Vermeer, ¿no? Y, bueno, veréis que suelo ocultar cosas, ¿no? Y una de las cosas que es la marca de mi trabajo es que combino analógico y digital, ¿no? Por ejemplo, os voy a enseñar alguno de los gráficos que he hecho. Este es el Duomo. Viajé a Florencia, a Italia, para explicar, pues, cómo se había construido, toda su estructura. Este es un póster, este es el otro lado del póster, una comparativa de las cúpulas más importantes a lo largo del tiempo. Y me gusta mantener ese aspecto analógico, ¿no? Hecho a mano. O este sobre los tiburones, bueno, soy un fan de los tiburones y, bueno, aquí veis ese otro póster y podéis ver una representación de los tiburones más icónicos y por detrás, en ese tamaño gigantesco y un tono azulado, el megalodón, ¿no? El Ancestor, ¿no? Y tenéis, por ejemplo, todos los dientes a tamaño real, ¿no? Y la gente no sabe que muchas veces hay un modelo, ¿no? Estos son unos modelos que hice, pues, que me ayudan a mí para la luz, para las texturas. O este que comentaba Maite, ¿no? La mordedura del tiburón tigre, ¿no? Es algo que hemos visto en la película de tiburón de Spielberg y, bueno, pues, trabajando con expertos en Australia, pues, explicamos, pues, cómo funciona, ¿no? Esa mandíbula. O viajé al Perú también para hacer una reconstrucción de una tumba awari. Esta es una de la momia de una reina. Y, por ejemplo, ahí veis un poco el proceso, ¿no? En Perú hice unos bocetos que, pues, allí en un cuaderno con el arqueólogo, mi mujer posó de momia, que, bueno, no es que estaría muy, muy contenta con ello, pero, bueno. Y, bueno, al final veis el resultado, ¿no? O este sobre grandes felinos, ¿no? Un póster de cinco páginas de National Geographic y mi jefe me dijo, haz lo que quieras, elige el felino que tú quieras y haz lo que quieras, pero no quiero que sea un gráfico, quiero que sea algo más artístico, ¿no? Hice una pintura acrílica que luego fotografiaron y, bueno, luego la terminé digitalmente, ¿no? Ahí veis el detalle, ¿no? Y una anécdota curiosa es que oculté también un boceto en una de las patas, ¿no? Y después de muchas, muchas reuniones, que tenemos muchas reuniones y como exámenes que digo yo, ¿no? De enseñar el proyecto, al final de la última reunión lo dije, bueno, dije, pues, no sé si es una bobada o es una cosa interesante, pero, no sé, solo para ese guiño de todos los bocetos que hice, pues, he ocultado uno, ¿no? Y a la gente le gustó. Hay un vídeo de cómo hice la pintura y se explica, ¿no? Ese pequeño detalle, ¿no? O este sobre el pingüín emperador, ¿no? Cómo nadan y cómo son capaces de atrapar el aire en el plumaje y luego expulsarlo para conseguir más velocidad, ¿no? Para tener menos fricción, ¿no? Y lo que os comentaba, para hacer este gráfico hice una pintura acrílica, hice unos modelos y ahí veis el final, ¿no? Ese toque analógico, ¿no? Con las texturas, con... Lo que veis ahí es una pluma de un pingüín emperador a tamaño real también, ¿no? Y ahí cómo son capaces de capturar el aire moviendo los músculos y las plumas, ¿no? O la Sagrada Familia, ¿no? Estuve también en Barcelona con la investigadora y nos encontramos con el arquitecto a cargo y ahí veis una reconstrucción, ¿no? De cómo va a ser, ¿no? En el tono marrón está lo que está construido en esa época y en el tono gris es lo que se espera que va a ser, ¿no? Y yo creo que mi trabajo es contar esa parte de las historias que el texto y las fotos no pueden, ¿no? Ese es mi primer rol, ¿no? El intentar cubrir ese hueco, ¿no? Y bueno, me diréis, ¿y por qué trabajas con modelos? ¿De dónde viene eso, no? Pues yo creo que mi primer contacto con gráficos y con modelos fue cuando era un chaval y hacía modelos de maquetas que llamábamos de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, como estas, ¿no? Estas son algunas de ellas que guardo en Bilbao, ¿no? Que ya tienen muchos años, ¿no? Y bueno, aquí me veis a mí en el año 1973, en el 83 y ahora, ¿no? Espero dentro de poco poner una más, ¿no? Veis la progresión. Y algo que siempre me ha apasionado es el cómic, ¿no? El cómic y la ciencia ficción y las películas, ¿no? Y de chaval hacía cómics, ¿no? Esas son algunas de las páginas que hacía, ¿no? Aprendí anatomía dibujando a Tarzán. Y bueno, esta es una ilustración que hice para mi mujer cuando la conocí, pues para impresionarla. Le hice este regalo que fue para forrar la carpeta. Le gusta el cine en blanco y negro. Hice esta ilustración de actrices clásicas, ¿no? De Eva Gardner o Marlene Dietrich. Y mi segundo regalo fue, como buen fan de la ciencia ficción y de la fantasía, por decir este regalo que es un personaje que inventé. Y curiosamente, pues yo lo hice en el año 1987, pero en el año 2002 llegó Harry Potter y resulta que el parecido es bastante grande, ¿no? O sea, que se ve mucho, se ve que hasta el mismo casi color de ojos, de color de piel, casualidades, ¿no? La nariz, las orejas, ¿no? El mío tiene cresta, eso sí. Y luego, pues bueno, estos son trabajos que hice cuando estaba en Bellas Artes. Seguí diferentes técnicas con tinta china. Estos también son un formato muy grande que es también con tinta china y con acrílicos. Ahí veis, puestos también con tinta china y con acrílicos. Y luego, pues bueno, en Bellas Artes probé un poco de todo, ¿no? Yo creo que es lo que hacíamos, ¿no? Pues estos son algunos que hacían más tipo fósiles. Me gustaban mucho Tapies y Kiefer. Y luego algo que siempre he seguido es esculpiendo, ¿no? Cuando vi una película que me gustaba, pues como E.T., pues cogía y hacía, con barro, hacía al personaje, ¿no? Y luego en el año 1990 me compré un aerógrafo, pues porque en aquella época, pues no había todavía, no estaba muy introducido el ordenador. Y bueno, pues para, como trabajaba de freelance, pues para tener más mercado, pues pedían ilustraciones hechas con aerógrafo, ¿no? Y este es un Batman que hice con aerógrafo también, ¿no? Y este es un modelo que hice para una animación en Stop Motion con 17 años, ¿no? Me juntaba con un amigo y, bueno, nos gustaba, pues eso, hacer animaciones en Stop Motion, ¿no? Todo analógico, claro. Pero claro, en aquella época, pues no había como ahora que vas a una tienda de arte y tienes todo, ¿no? Pues las cosas las hacía todas caseras, ¿no? La masilla para hacer el personaje es una masilla de fontanería para tapar agujeros, ¿no? El pelo era de nuestra mascota, el ojo es de una muñeca de mi hermana y el cuero de unos zapatos de mi madre. Entonces, al final era, pues eso, recopilar todo, ¿no? Y este es otro antiguo modelo que también hice en el año 93, también articulado para animarlo. Y, bueno, si os dais cuenta, vais a ver que he tenido la suerte que las aficiones que a mí me gustaban, pues, y me siguen gustando, pues ahora las he aplicado a mi forma de trabajar, ¿no? Esto, por ejemplo, es un gráfico que hice ya hace un par de años sobre los pterodáctilos, ¿no? Estos especies como de... vivieron hace millones de años, ¿no? Y, bueno, eran gigantescos, ¿no? Ahí veis una comparación entre un hombre, un pájaro, un murciélago y uno de los más grandes, ¿no? El quechacoaltus, ¿no? Que es... Entonces, ahí veis un detalle también. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta siempre es poner algo a escala, ¿no? Hay un círculo punteado alrededor del ojo que es el tamaño que tendría el ojo a tamaño real, ¿no? Ahí veis una comparación. Por ejemplo, algo que yo no sabía es que los... esta especie como de dinosaurios voladores, vamos a llamarles, y los humanos, pájaros y murciélagos compartimos los mismos huesos. O sea, imaginaros, el hueso amarillo, que hay una clave de color para eso, pues se ha alargado terriblemente en estas criaturas y básicamente es la mitad del tamaño del ala, ¿no? Y os voy a explicar el proceso, ¿no? Lo primero es el concepto. A mí me asignan una historia o propongo una historia y lo primero que tengo que contar es, bueno, qué quiero contar con el gráfico, ¿no? Ese concepto, esa idea, ¿no? Luego hago una selección de la información. Para todos los trabajos te contrato una investigadora, bueno, porque curiosamente la mayoría son chicas y a veces en un proyecto más grande hasta dos investigadores o tres. Y la parte mejor de mi trabajo es que en ocasiones viajo a los sitios a recopilar información, ¿no? Entonces, con toda esa información preparo los bocetos y trabajo para dos plataformas. Hago el diseño para papel y para digital. Quiero decir, si vamos a hacer una animación o lo que sea, pues hago el storyboard, el estilo, ¿no? Y luego es eso. Tengo que trabajar con la información, con el diseño y a la vez hacer las ilustraciones y para dos plataformas, ¿no? Y encima de todo, todo tiene que ser preciso, ¿no? Que es un poco la clave de National Geographic, ¿no? Y todo empieza aquí. El papel, la goma, entonces empiezo con los bocetos, con las ideas. Luego ya cuando tengo la idea un poquito más cerrada, pues hago con Illustrator, hago la distribución de la información con las partes que me gustaría destacar. Y esto, esto para que veáis aquí, pues os hagáis una idea, es parte de la información que me preparó la investigadora, ¿no? Que fue, que es Mesa Schumacher, ¿no? Y para hacer esa reconstrucción, ahí veis, por ejemplo, todas las medidas de, pues eso, de los huesos, del cráneo, ¿no? Entonces, suelo construir modelos que me ayudan a la perspectiva, a la luz, ¿no? El punto de vista. A veces construyo modelos, trozos, ¿no? Por ejemplo, este es uno que tiene una cabeza, un pterodáctil que tiene una cabeza muy curiosa, entonces, construy eso la cabeza, ¿no? O eso que son los dedos, ¿no? Pues algo que es complicado, porque, bueno, estamos familiarizados con la mano humana, ¿no? Entonces, y ahí, esto que veis aquí son las correcciones, porque, claro, durante este proceso de hacer un gráfico que, normalmente, desde que lo empiezo hasta que lo termino, pues igual estoy dos meses o tres meses trabajando con varios proyectos a la vez, pues estos son los comentarios que me mandaron los expertos, ¿no? Entonces, parece que, pues eso, que no había de alguna, ¿no? Que todo, correcciones y correcciones, ¿no? Ahí veis una idea de cómo tienen que ser los huesos y todo, ¿no? Y, bueno, yo creo que la diferencia entre la ilustración y la infografía es, pues, eso que veis ahí es un concetar y abajo es una infografía, ¿no? Pues en teoría es, vamos a decir, un terodáctilo, pero, bueno, en el concetar, pues, todo es mucho más libre, pero, en cambio, en la infografía, pues, la información es lo que te marca, ¿no? Esa historia que quieres contar y esas proporciones y que todo tiene que ser preciso, ¿no? Pero a la vez intento también que haya, no perder, pues, ese lado artístico, ¿no? Quiero decir, pues, ahí veis que le da un tono como de atardecer y la luz es dramática, ¿no? O sea, que a la vez sea bonito, pero que sea informativo, ¿no? O esta portada que hice también sobre los vikingos, ¿no? Pues, casi me pegué para hacer esta historia, ¿no? Y, bueno, pues, hice un montón de bocetos y lo que hice al final fue eso, hacer una ilustración que el vikingo te está mirando, ¿no? Y esa, al final, esta ilustración también es una reconstrucción de un jefe vikingo, ¿no? Quiero decir, el casco que se encontró, la espada, todo tiene que ser preciso, ¿no? Para hacer esta ilustración, pues, después de hacer un montón de bocetos, que, bueno, al final se eligió este encaje del vikingo, y luego mirando, pues, hice un montón de estudios de, pues, de la mirada, del personaje. Siempre me gusta eso, con lápiz y papel, ¿no? Y luego, interiormente hice, trabajando con Matt, un cartógrafo, pues, hicimos 10 páginas, otro póster desplegable. Y yo creo que lo más importante de mi trabajo, yo creo que es el concepto, ¿no? Yo creo que si tú tienes una buena idea, tú puedes hacer un buen gráfico. Entonces, dedico bastante tiempo a eso, a madurar esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, los vikingos, pues, bueno, los barcos fue la clave de su expansión y de por qué fueron, conquistaron un montón de ciudades y, bueno, atacaron y también se instalaron, ¿no? Y, bueno, hice una reconstrucción de uno de estos barcos vikingos, ¿no? Ahí veis alguno de los bocetos. A veces hago dos bocetos, a veces hago tres, a veces hago veinte si no me sale. Y me surgió la oportunidad de viajar a Chicago porque resulta que una réplica de un barco vikingo había cruzado el Atlántico. Y así la veis. Entonces, me encontré con el capitán del barco, con la persona que lo había construido y, bueno, conseguí información, ¿no? Y para conseguir más información, otra cosa que hice fue viajé a Dinamarca a Roskilde, que hay uno de los mejores museos vikingos, ¿no? Y yo creo que es la parte más bonita, ¿no? Ahí estoy con el director del museo, luego me encontré con otros expertos del museo y, básicamente, recopilar toda la información para poder hacer esta reconstrucción, ¿no? Todo lo que sale en estos gráficos o ilustraciones, todo tiene, está preciso, ¿no? Dónde están colocados la gente, cómo vestían, todo, ¿no? Es como, y bueno, pues, de estas vais a ver unas cuantas que haciendo un poco el ridículo, como digo yo, ¿no? Pero para conseguir referencias de las posturas, pues, lo que hago es, pues, pues, poso yo o poso a mi mujer o mi cuñada o mi hermana, ¿no? Mis sobrinos y me sirve de referencia, pues, para hacer la pintura, ¿no? Y luego siempre intento tener un balance entre la información, el diseño y la ilustración, ¿no? Que no sea solo una ilustración o que no sea solo información, ¿no? Que esté equilibrado, ¿no? Y esta, por ejemplo, es un ejemplo de una animación para digital, ¿no? Está hecha con papel, yo creo que el 99% de la animación es papel y, bueno, lo primero que hago es el storyboard, ¿no? Nos juntamos un equipo con otra chica, Mónica Serrano, un productor de vídeo, y nos juntamos y, bueno, pues, hacemos el storyboard y contamos la historia, ¿no? Preparamos la historia. Luego me gusta mucho la fase del diseño de los personajes, ¿no? Ahí veis algunos de los personajes que, los bocetos, ¿no? Que no tienen por qué ser realistas, ¿no? Y luego es construirlo, ¿no? Todo está construido 99% papel, diferentes papeles de acuarela, de todo tipo, algunos reciclados, hasta las articulaciones están hechas con papel y justo un alambre para hacer el, ¿no? Y ahí veis algunos de los decorados. Y aquí pintando, estos son cartones, dos escalas para pintar uno de los templos, ¿no? Aquí es otro de los decorados. Y se me ocurrió la idea de usar sombras para alguna de las escenas y para hacer esas sombras, pero que no parecerían reales, lo que hicimos fue pegarle a Daisy. Entonces filmamos lo que son las sombras y luego las añadimos, ¿no? Y ahora os voy a poner un poquito del vídeo para que lo veáis. I am old now, but I remember long ago when we Norsemen ruled the sea. As our northern kingdom expands, the secret of our success lay in how we built our fearsome longships. Imagine a young boy named Harald who yearns to see the world. His father is a shipbuilder. He shares the secret to finding the right trees. He looks for a tall, straight trunk for the keel and planking. Then he finds the ship's frame hidden inside. No os lo voy a poner entero, pero, bueno, veis que hay un carácter infográfico también, ¿no? Explicar ese proceso de construcción. Y por detrás hay también una historia, ¿no? De este personaje, ¿no? Y todo está hecho con papel. Papel pintado. After many months, it's finished. A swift. Harald grows. So does his reputation for building good ships. Por ejemplo, para esta escena, para hacer el agua, eran bolsas de basura de un supermercado, ¿no? It's the beginning of a long... Entonces, lo voy a pasar un poquito para que veáis. Y, bueno, como Mónica Serrano, que trabajó conmigo, también es de España, pues, nos gustó añadir este toque de que pasaba en España, ¿no? Entonces, los vikingos... Y ahí, ahí veis la sombra que os enseñaba antes, ¿no? Y luego juntamos mitología, ¿no? Nuestro personaje muere y va al Valhalla, ¿no? Es un poco como Game of Thrones, ¿no? Un poco de Tronos. Y ahí veis un poco el equipo que trabajó. Mónica y yo trabajamos durante dos meses casi, pues, durante todo el tiempo, ¿no? Y la otra gente es gente de la... del staff, pues, que cuando tenían un ratito, pues, venían a ayudar, ¿no? Pues, y ahí veis parte de los modelos, creo que falta alguno, de lo que construí, ¿no? Y ahora me preguntaréis, ¿por qué uso esculturas? Pues, bueno, ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Esto es un orangután, ¿no? Entonces, siempre puedes encontrar fotos, pero yo creo que la escultura te da la... te da esa libertad de conseguir la luz, el volumen, el punto de vista, ¿no? Ahí veis el gráfico que hice con los diferentes comportamientos de los orangutanes. Pues, este es otro ejemplo, ¿no? Construí un pulpo, un octopus y, bueno, ahí veis el juego de luces y, básicamente, en algunos casos, coloco mi... saco una foto al modelo y lo coloco, ¿no? En este caso, le saco una foto con mi iPhone y luego un poquito de Photoshop y... ahí veis el modelo y la imagen final, ¿no? Pero, bueno, no soy el único que usa modelos. Ahora, todo parece que es analógico, que todo es digital, pero resulta que películas como Blade Runner, pues la gente piensa que la ciudad es digital y no, son modelos enormes, pero son modelos, ¿no? O El Señor de los Anillos, ¿no? O Harry Potter. Y, por supuesto, Star Wars, ¿no? Esto que veis aquí es una de las... o una carrera que hacen, ¿no? Y todo... Por ejemplo, aquí una de las cosas que yo me identifico mucho es que tienes que solucionar y buscar ideas de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, aquí los modelistas usaron miles de bastoncillos de oídos para simular personas, ¿no? Los pintaron y, bueno, de lejos pues parecen personas, ¿no? Y esto os voy a enseñar otra animación, ¿no? Yo creo que lo bonito de las animaciones es que puedes ser muy creativo y a la vez puedes contar una historia y ser muy informativo, ¿no? Esta es una... Sobre la historia de Londres, pasé una semana ya con los expertos y fue la primera animación con papel. Solo papel de acuarela, blanco. Aquí está Daisy trabajando en uno de los decorados que lo que hicimos fue falsear la perspectiva. Aquí estoy construyendo otro de los decorados. Aquí otro. Y este es el más grande que hicimos, ¿no? Que es en la ciudad de Londres y ahora os lo voy a poner un poquito para que lo veáis. La voz del que habla es el hijo del arqueólogo. Once upon a time, London was a very different place and woolly mammoths roamed the tundra. Much later, as it got warmer, nomads built wooden tracks through marshes to make travelling and hunting easier. People started coming from near and far and the Roman period was a time of immense growth. But living in peace wasn't always possible. Queen Boudicca led a revolt against the Romans in 60 A.D. in 60 A.D. in the 14th century half the city's population died during the Black Death. William Shakespeare wrote his plays during the Tudor period. During the Great Plague many thousands died and the doctors wore masks they thought would protect them from the future. Y bueno, lo podéis, os puedo mandar los links si queréis, pero va a ver las animaciones enteras y esto es como se prepara un set, ¿no? Está forzada la perspectiva y bueno, cada escena primero hago los bocetos, lo chequeo con los investigadores y con los expertos y bueno, si os fijáis vais a ver que la perspectiva está forzada, ¿no? Lo que está detrás es mucho más pequeñito que lo que está delante, ¿no? Pero si tú pones la cámara en el sitio preciso, pues da la impresión de que es mucho más grande, ¿no? Esta es Mónica Serrano, Hans, y hay algo mágico cuando lo vas construyendo, ¿no? Porque en el momento que pones las luces, no sé, el papel tiene unas texturas y una calidez que... Y bueno, ya veis que para mover algunas cosas eran muy sencillas, ¿no? Este es en el estudio, tengo un estudio de arte allá. Estos son sin efectos especiales y estos son con los efectos especiales en After Effects que Mónica... Estos son algunos de los bocetos. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo se construyen los sets, ¿no? O a veces te tocan nuevos descubrimientos, ¿no? Como este pequeño pajarito que toca... Hace unos sonidos con las alas al moverlos como un violín, ¿no? Y a la vez baila, ¿no? Entonces, un nuevo descubrimiento. Esta es la experta que la encontró. Y nos cuenta, pues, que el pajarito este para impresionar baila como Michael Jackson, ¿no? Algo totalmente nuevo y, bueno, es complicado porque no tienes... O sea, no tienes la información que te da el experto y poco más, ¿no? O sea, que tienes que crearlo todo, ¿no? Entonces, en este gráfico explico pues cómo las plumas habían evolucionado hasta poder hacer esos sonidos, ¿no? Como de violín. O un tema precioso sobre la edad de Pascua, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce las icónicas figuras, Entonces, mi jefe me dijo, pues, igual tienes que ir a Hawái porque se va a hacer un experimento para mover una de estas estatuas en posición vertical, ¿no? Y dijo, bueno, si hay que ir a Hawái, vamos a Hawái, ¿no? Entonces, viajé a Hawái y estuve allí una semana y en ese experimento le ayudé a mover una réplica de estas esculturas en posición vertical, ¿no? Pues, como si tú moverías el frigorífico en tu casa pues con ese tipo de movimiento, ¿no? Y, bueno, ahí estamos donde se rodó alguna de las escenas de Parque Jurásico en Kovaloa Ranch y durante dos días y medio, tres días, estuvimos intentando que la estatua anduviera, ¿no? Y, bueno, en teoría, usando tres grupos de personas con cuerdas tirando de cada lado y uno por detrás sujetándola, la estatua andaba, ¿no? Este que veis aquí de negro con la gorra, este soy yo y, bueno, pues, para mí fue algo increíble, una sensación, bueno, estar tirando la cuerda y ver cómo la estatua empieza a andar fue, vamos, algo mágico, ¿no? Algo que no se había hecho. Esta es la ilustración que hice, el gráfico, es una pintura acrílica y luego digitalizada. Todo lo que sale en la imagen tiene esta cotejado, ¿no? Y ahí hicimos nuestra primera animación en Stone Motion, ¿no? Hablando con Hans, pues, digo, ¿por qué no hacemos la animación? Porque yo había hecho modelos y este es el primer test que hicimos, eran navidades usando figurines de Star Wars y una matrusca rusa encima de un plato con arena, ¿no? Y, bueno, los jefes la probaron y después de eso era construir el set, ¿no? Los chicos que estaban de prácticas, FANA y luego construir todo con papel maché y para hacer las figuras customice figurillas de lucha libre americana y ahí les tenéis, ¿no? El equipo de toda la tribu y luego, pues, fotograma, fotograma, ¿no? Entonces, una de las cosas que intentamos con las animaciones es que sean divertidas, que sean precisas, o sea, que lo que se cuente esté bien, ¿no? Pero que sean divertidas, ¿no? Porque la gente tiene que disfrutar también, ¿no? Entonces, esta es la animación que veréis que... Aunque algunos creen que extraterrestriales se mueven en la vida, los científicos tienen teorías más de la tierra. Entonces, explicamos las cinco teorías de cómo se podían mover esas estatuas, ¿no? Claro, los modelos son perfectos para ver las teorías, ¿no? cómo se cree que la estudiaba mover. Entonces, mostramos las cinco teorías todo fotograma a fotograma. Hasta que llegamos al experimento en Hawái que os lo voy a mostrar para que... El sonido es de Hawái. Ahí veis la estatua. Y con esta animación conseguimos una nominación a los semis. Fue realmente una sorpresa, ¿no? Entonces, nos fuimos a Nueva York y fue emocionante, ¿no? Ser parte de esta ceremonia tan glamourosa. Walking with Giants National Geographic Magazine Digital Edition Lost and Found Discover a Black and White Erector Full Color The Picture Show NPR. Y bueno, no ganamos, pero bueno, alguna vez ganaremos. O este es otro gráfico que acabo de publicar en diciembre sobre el tigre dientes de sable y bueno, son cuatro páginas, es una historia que yo propuse y ahí veis una escena de uno de estos felinos cazando una criatura y interiormente una comparación entre un dientes de sable y un león, ¿no? Se acaba de descubrir que eran más grandes de lo que se pensaba, ¿no? Ahí veis la comparación entre, perdón, veis la comparación entre un león, un dientes de sable y un humano, ¿no? Imaginaros, encontraros con uno de ellos, ¿no? Y ahí una escena atacando, ¿no? Mucho más fuerte, mucho más grande el doble que un león, vamos, era para salir corriendo, ¿no? O como mordían esos dientes enormes, ¿no? Como funcionaban, ¿no? Y por detrás, ese perfil que se ve es el cráneo del dientes de sable a tamaño natural, ¿no? Eso te da un poco la idea de la escala, ¿no? Cuando abres la revista, estos son algunos de los dibujos que hice para esa ilustración, ¿no? Y ahora, claro, la gente pregunta, ¿cómo haces esos modelos precisos, Pues básicamente lo que hago es, bueno, voy a empezar con los materiales, ¿no? Pues uso Super Sculpe, que es un material sintético que luego lo pones en el horno 20 minutos a una temperatura baja de 120 grados y queda duro, ¿no? Vaselina, que es un poco como disolvente que te ayuda a reblandecerlo si necesitas e interiormente tiene un alambre de aluminio y luego encima de ese alambre de aluminio le pongo papel de aluminio, ¿no? El que llamamos albal, ¿no? Y luego suelo usar herramientas de dentista o a veces hago yo herramientas, ¿no? Para esculpir, ¿no? Entonces, normalmente lo que hago es, bueno, diseño el pose, el que quiero, este pose ya me lo han aprobado los expertos usando las proporciones de un esqueleto, esto ya está aprobado, entonces sobre ese esqueleto aprobado, hago la estructura interior de alambre, la forro con aluminio y empiezo a colocar el material, ¿no? No tienes que preocuparte como en el barro en que se seque ni nada, ¿no? Lo puedes tardar días si no hay ningún problema, ¿no? Y poco a poco va saliendo la figura, ¿no? Ahí veis toda la textura, la luz, la información que tienes, ¿no? Y luego la pinté, ¿no? Ese es el proceso del color, ¿no? Desde hago con lapicero, aplico un fondo que normalmente son, hago con acrílicos o con acuarelas y luego digitalmente le doy el color, ¿no? Con Photoshop, ¿no? Hasta llegar hasta el final, ¿no? Y esculpir, a mí me encanta, o sea, me estresa porque no te sale a la primera, ¿no? Pero hay algo especial, ¿no? Y me sirve para, pues eso, imaginaros, si tengo que dibujar algo que no existe como esto y tengo ese modelo, pues es que la información que tengo de la luz, de la posición, me da una libertad, ¿no? Y esta es una animación que hicimos. Ahora, todas nuestras animaciones están enfocadas, bueno, las dos últimas que hemos hecho están enfocadas al teléfono, en formato vertical, ¿no? Pues porque las hacemos para Instagram, entonces son capítulos de 15 segundos, pero luego funciona también como un vídeo íntegro, ¿no? Y os voy a poner un trocito, ¿no? Para que os hagáis una idea. Tales of the Giant. Don't be scared. This massive cat, proud South America, one million years ago, and it's the biggest saber tooth ever known. It hunted rhino-like beasts, giant sloths, another enormous megafauna. A fossil from Uruguay, the largest saber tooth skull found so far, shows us just how big they really were. A full reconstruction of the skull includes their epic teeth. Imagine coming face-to-face with Smilodon. It weighed almost twice as much as a modern lion, but this cat had a sloped back, like a hyena's. It was the ultimate bodybuilder of the savannah, with bones that were reinforced with strong outer layers, and with massive muscles. Those powerful limbs came in handy when it was dinner time. Smilodon would stalk prey and then tackle from behind. Entonces, ahí os lo voy a poner. En dos minutos que dura esta animación, en dos minutos que dura esta animación, cuentas un montón de cosas, es lo que... We may have smaller teeth, but we fight with more dangerous weapons, like actual sabers. Entonces, os preguntaréis, ¿no os ha afectado la pandemia? Pues sí, nos ha afectado mucho, llevo trabajando desde casa desde marzo, Y por ejemplo, para esta animación, lo que hice fue montarlo en nuestra casa, en nuestro apartamento en Washington, en una esquina del apartamento, me traje todo el material fotográfico y ahí veis intentando, ahí veis un poco el truco, el modelo, el cielo, este es un slider con la cámara que puedes controlar y programar y intentándolo hacer lo mejor posible. O este póster que hice sobre la Amazonia, explicando cómo es el bosque lluvioso. Pasé una semana en el Amazonas con expertos, durmiendo ahí en la jungla, en un barco, en el medio del río y para hacer esta ilustración hice un montón de primeros bocetos y dibujos para los árboles más grandes y luego cada arbolito tiene un nombre, es una especie y todo está hecho en capas. Este gráfico yo creo que llega a tener casi mil capas de Photoshop, solo para que os hagáis una idea. Y bueno, pues siempre tienes un momento de crisis que no lo controlas la ilustración hasta que ya empiezas a controlarlo y empiezas a ver y dices, bueno, pues parece un bosque y ahí lo veis, terminado. Otra historia que propuse del helicoprion, una especie de tiburón prehistórico enorme que tenía una boca redonda. Ahí veis los bocetos, ¿qué hago? Y luego interiormente lo mismo, o sea, es cómo funciona esa boca con esa sierra circular y lo que veis por detrás es un fósil real de una de estas criaturas y una reconstrucción de los dientes. Imaginaros un tiburón que tiene dos veces el tamaño de un tiburón blanco. Esto es en mi casa, he construido varios modelos. Mi mujer no es que estaría muy contenta. Ahí veis el modelo grande, el modelo pequeño. Y la inspiración, yo creo que al final es lo bonito, ¿no? Contar historias de forma diferente, ¿no? Entonces, yo me imaginaba, esto, este, esta criatura puede ser una película de terror, ¿no? De los años 50, 60, ¿no? Y con esta idea, pues, se lo vendía a Miss Heffy y me dijo, pues yo creo que sí, vamos a hacer una animación también para Instagram con la estética de terror, ¿no? La cursa de la buzzsaw killer. En los océanos de 275 millones de años atrás, lived one of the top predators of its time, the Gila Cabrera. It was like a mutant creature from a horror movie. It looked like a shark. With a terrifying buzzsaw in its jaw. Its bite was as strong as a modern crocodile's. How could such a bizarre jaw work? The angle of its mouth was bigger than a great white shark. Teeth. Y bueno, en dos minutos, lo que os contaba, incluimos un montón de información, ¿no? Si lo que tienes que tener siempre muy claro es el storyboard, ¿no? El primer storyboard que hice y, pues, con la parte de la información, los visuales que me gustaría poner, ¿no? Y luego hicimos por primera vez una cosa nueva, ¿no? Que fue el modelo, lo escaneamos en 3D. Lo escaneamos para conseguir un modelo en 3D, ¿no? Entonces, para hacer eso, los fotógrafos de National Geographic sacaron entre 150 y 200 fotos alrededor. Y luego, Mónica, con un programa, los unió, ¿no? Y consigues un modelo perfecto de 3D, ¿no? Este es Mark Thyssen, el fotógrafo, sacando las fotos, ¿no? Ahí veis el primer... Las primeras fotos unidas y, claro, es que es... Que te mueres, ¿eh? Todo el detalle que tiene el modelo real, todas las imperfecciones, ahí salen, ¿no? Ese es el modelo ya refinado. Y luego, para hacer el agua, esa es la parte que... Es divertida y es complicada. Divertida porque, al final, tienes que experimentar. Y complicada porque a veces no te sale, ¿no? Pero, al final, lo que hice fue usar dos... Bueno, una caja de plástico transparente arriba y una especie como de acuario. Entonces, colocando la cámara enfrente, tienes agua, reflexión de agua por arriba y agua por delante. Me hice unas plantitas. Y luego, al mover el agua arriba, pues consigues ese efecto que estás debajo del agua, ¿no? Y, bueno, para hacer la escena final, terminamos con una escena de... Con un aleta de tiburón, pues esto fue un poco más cutre, ¿no? Como decimos, ¿no? Con un ventilador para que se movería el agua y... No, pero, bueno, al final... Al final quedó divertido. Y, bueno, siempre reclutamos gente, ¿no? Esta es una chica que trabaja con nosotros, Victoria, y, bueno, vino toda preparada para ser la chica aterrorizada, ¿no? Esto es en el estudio fotográfico. Y este es Oscar, haciendo de científico también, mirando una reconstrucción de uno de los dientes, ¿no? O esta otra animación que hicimos también sobre la Biblia, ¿no? Hice un gráfico impreso y luego otra, una animación que está hecho todo con papel y cartón reciclado, ¿no? Esto que veis es todo cartones, cartones de sobres, la ropa del monje, son las... el papel de cocina. Y ahí veis animando una. Todas las sobres que teníamos en las ventanas atrás. Y a veces hacemos con Stone Motion, a veces hacemos con... como marionetas, o a veces con After Effects, ¿no? Esto es Dragon Frame, un programa de Stone Motion y este es para... Nosotros disparamos a 12 fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, esta es una imagen de la Virgen y el Niño. Entonces, ahí, con este programa, el Dragon Frame, puedes calcular cada fotograma. Es un poco como con transparencia, ¿no? Y esto es solo para un segundo, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Y necesitamos 12 por... 12 por segundo. Imaginaros una animación de 4 minutos. Y hicimos también para Instagram un... un behind the scene, ¿no? El cómo se hizo, ¿no? Este sería el estudio con Daniel y Mónica. Y esta es la animación. Esta es el formato de Instagram, ¿no? Y esta es la animación para... de esto, ¿no? Along the shores of the Dead Sea, three Bedouin shepherds were tending their flocks when one of their goats strayed from the herd. Thinking it had wandered into a cave, one of them threw a stone to scare the animal out. The unexpected sound sparked their curiosity. And inside, the young shepherds uncovered clay jars that contained one of the greatest archaeological discoveries of the 20th century. The oldest biblical text ever found. Entonces, lo voy a pasar un poquito para que lo vayáis viendo. A thousand years ago, on durable animal skin parchment with a few written on papyrus. They were mostly composed in... Vamos a ir a... Entonces, manteniéndose carácter infográfico. By the codex as the format for Christian manuscripts. They were made by folding sheets of papyrus and stitching them together. As time passed, codices began to grow larger and more complex. During the medieval period, books were reproduced by hand. Monks spent their days copying texts in Latin and Greek while others illustrated the pages. Hubo gente que me dijo que el monje se parecía a mí. It was a grueling process that required great skill and training. Construir desde la pluma para escribir todo. El escritorio. Bueno, te voy a pasar un poquito. Y esta es una de las escenas favoritas, ¿no? La imprenta de Gutenberg. es la introducción of the printing press that transitioned the Bible from the Middle Ages into the early modern world. This invention revolutionized book production, ultimately making the Bible available to the masses. Today, it is the best-selling book of all time. Inside its pages, you can find the stories of The Creation of the World, Noah's Ark and the Flood. Voy a pasar para poder mirar la escena de la... Y siempre solemos poner al final algo de cómo se hizo, Eso es animando cuando animé la figura. La imprenta, todo está construido con cartón. Esta es una de las escenas, también cartones, sin efectos especiales y con efectos especiales, ¿no? En After Effects que Mónica y Oscar hicieron, ¿no? Y todo esto en moción, ¿no? Y bueno, también aquí ocultamos algo, ¿no? Esa foto que veis a la izquierda, ese marco, todo el equipo, toda la gente que trabajó está allá. Arriba hay un foto, hay un... Colgado un infográfico de Minar que es un famoso infografista ya antiguo, ¿no? Coloqué la portada de los vikingos encima de donde está la chica tomando café. Y bueno, un detalle de mi pueblo, Bilbao. Ese edificio esa pintura que veis en un cuadro ahí a la derecha con un tigre es de Bilbao, ¿no? Y lo coloqué también, ¿no? Recuperado de mi ilustración sobre Bilbao, ¿no? O este sobre las jirafas. ¿Qué puedo contar sobre las jirafas? Bueno, pues vamos a contar cómo tiene esa anatomía tan increíble, ¿no? Y la comparé con el Okapi que es su primo más cercano y con un humano, ¿no? Fuimos al zoo de Baltimore a ver unas jirafas una hembra y un macho y fue muy, muy especial el poder verlas, tocarlas y bueno, ahí veis partes del gráfico, ¿no? Toda la parte anatómica a veces trabajo con ilustradores científicos, médicos porque a veces no tengo tiempo, ¿no? Entonces me ayudan con los órganos. Ahí veis un detalle y siempre es eso. Siempre empiezo con lápiz y papel, a veces hago algunos modelos. Esto os voy a enseñar cómo pinto, ¿no? Este es primero con lapicero, este es el Okapi, le coloco un fondo y luego con Photoshop voy pintando con capas hasta que consigues el resultado, ¿no? O este sobre la columna de Trajano en Roma, ¿no? Una columna que tiene dos mil años de antigüedad y en este gráfico se muestra pues cómo se pensaba que estuvo pintada, porque los expertos creen que estuvo pintada y luego un corte de cómo era el interior, ¿no? Construí un modelo a escala de de la columna y luego pues le saqué una fotografía y luego el color y texturas con ordenador, ¿no? Con Photoshop, ¿no? Pero claro, el modelo te da esa libertad de moverlo y la luz es que es increíble, ¿no? Toda la imperfección, todo lo que lo que tienes en el modelo pues es muy fácil de sacarlo, ¿no? Y luego hicimos una animación en esto, motion, ¿no? In the heart of Rome lies a mystery. Trajan's Column is one of the most impressive monuments to survive the fall of the Roman Empire and researchers are still trying to understand how it was actually built. Construí hasta un iPhone, creo que era el 4. If only we could go back in time, we could watch this amazing feat of engineering come together. Y atentos a esta imagen porque veréis algo oculto también. The column was dedicated by the Roman Senate in 113 AD to honor the emperor Trajan who had just conquered the Dacians. Entonces, en esta historia contamos toda la construcción en un... Entonces, nuestro protagonista viaja al pasado. Within each drum was carved windows and a staircase allowing access to the top. Y todo es esto en mucho. También con ese carácter infográfico que siempre digo, ¿no? To grip the drums, slots were carved into the marble for Lewis irons, which held the marble from the inside. And ropes were attached to each Lewis. Pushed by perhaps a dozen men as well as horses. These were connected to ropes that wound through pulley blocks up and down the lifting tower. Todas las poleas que están construidas con cartón y con madera, todo funcionaba. Esto también es cartón pintado con acrílicos. Y yo creo que con los modelos y con las animaciones es cuando realmente puedes explicar las cosas de otra manera. Más sencillo de entender. Estas animaciones están hechas en unos dos meses más o menos, ¿no? Y bueno, terminamos con algo que yo creo que os va a sonar. Un selfie de todos los protagonistas, ¿no? Y bueno, con este conseguimos nuestra segunda nominación a los Emmy y tampoco ganamos. Así que, bueno, esperamos que... Aquí estoy con mi mujer y, bueno, esperamos que a la tercera sea la vencida, ¿no? Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta más concreta o lo que sea, ahí tenéis mi email, o sea que me podéis escribir. Muchas gracias, Fernando. ¡Qué maravilla! Bueno, estoy... No ha sido... Voy a darles a Maite que tiene preguntas, yo creo. Sí, sí. Fernando, esto ha sido delicioso, ha sido emocionante y ha sido una súper masterclass. Lo primero que te diría es que desearíamos que el día de mañana pudieras estar con nosotros en la escuela porque es que tenemos alumnos... Mira, tenemos una serie de preguntas empezando por nuestra compañera, profesora Candy, que nos preguntaba ¿cuál es tu opinión sobre la didáctica y la enseñanza de tu especialidad en la actualidad? Pues, bueno, lo que yo hago que es la infografía, bueno, yo doy clases de ilustración científica y he dado clases de infografía en la Universidad de Navarra, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil el poder dar clases sobre infografía, ¿no? Porque, no sé, necesitas como muchas cosas, ¿no? Tienes que ser periodista, tienes que ser diseñador, tienes que ser ilustrador, luego si quieres dedicarte a visualización de datos, pero yo creo que tiene mucho futuro. Yo sí que creo que no se le, quizás no se le ha dedicado el tiempo necesario, ¿no? Porque cuando yo daba clases en la Universidad de Navarra, por ejemplo, eran, creo que eran 20 o 40 horas, una cosa así, o sea, no te da tiempo a profundizar y yo lo que me doy cuenta es que, bueno, como casi todo en la vida, ¿no? Que la infografía requiere mucha práctica, ¿no? Y hay muchos tipos de gráficos y muchas formas de enfocarlos. Entonces, yo creo que, yo tengo la sensación de que Google todavía no se le ha dado la seriedad necesaria, o sea, que ni el tiempo necesario, ¿no? En las universidades, ¿no? Y me parece que tiene unas posibilidades tremendas porque no tenemos tiempo y nos gusta estar informados y tienes mil formas de contar las historias. Ya os he enseñado un poco variedades, ¿no? De estilos, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista y creo que quizás algún día, pues bueno, se vaya planteando, ¿no? Y se haga un poco más, yo creo que más que serio, yo creo que sea más extenso, ¿no? Que digas, bueno, vamos a hacer una asignatura de infografía potente y de aquí va a salir gente pues que va, pues bueno, pues como yo estudié pintura, tu diseño y otra restauración, ¿no? O sea, una rama troncal que sea fuerte, ¿no? Lo que me parece a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si sabes, no sabrás, te digo, las escuelas de arte ahora son también universidades, tienen la titulación de universidad, ¿no? Los grados. Nuestra escuela, desde luego, tenemos un potencial de alumnos que son ilustradores en el ciclo formativo, maravilloso, o sea, buenísimos ilustradores que si tuvieran la posibilidad de llegar a hacer prácticas en un sitio como National Geographic, vamos, oigo mucho lo que he oído es mucho nombre hispano. Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es muy curioso porque, y no sé por qué realmente, ¿no? Pero curiosamente a nivel infográfico sí que hay bastantes, pues eso, españoles, pues que, pues bueno, pues que al final nos hemos hecho un hueco en el mundo, ¿no? Y, pues bueno, pues nos peleamos aquí con los americanos, o con, quiero decir que, España al final es un país pequeñito, pero, quiero decir que, que nos hemos hecho un nombre, ¿no? Y nos llamamos Spanish Mafia, ¿no? Nos llaman allá, porque cuando vamos a las reuniones, pues hay veces que vamos a las reuniones y pues estamos igual dos o tres y hablamos en castellano, Entonces decimos, no, hoy va a la reunión y va a ser en castellano. O sea que, sí, Spanish Mafia, la mafia española. Muy bien. Mira, una alumna, Olga Lebekova, nos pregunta, por ejemplo, hay preguntas que hace que tú ya has contestado todo el proceso y tal, y sobre la pandemia, ¿no? La situación de la pandemia. Pero nos pregunta, claro, conciliación, vida y proceso creativo. Pues yo creo que esa es una pregunta más para mi mujer que para mí, ¿no? Porque, quiero decir, al final, lo que te pasa con estas cosas es que intentas hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, para hacerlo lo mejor posible, pues implica que trabajes mucho, ¿no? Entonces, a mí me toca trabajar mucho, mucho. Mi mujer, que es una santa, pues no solo me lo permite, sino que encima me ayuda. Entonces, muchas veces, con animaciones, pues bueno, estamos aquí igual en casa y me ayuda a construir cosas, o sea, es decir que, a veces es un poco complicado, ¿no? Hombre, la parte bonita, pues es que, pues bueno, cuando viajamos, que es lo mejor, pues mi mujer viaja conmigo, pues hemos ido, pues os he enseñado, al Amazonas, a Perú, o sea, a Turquía, a Jerusalén, o sea, y eso no tiene precio, ¿no? El encontrarte con los expertos, el vivir esta experiencia que te cuenten, ¿no? Eso yo creo que está muy bien, Entonces, compensamos una cosa con otra, ¿no? Es decir, pero sí, se trabaja mucho. También es, yo creo que la gente creativa y la gente perfeccionista, lo que nos pasa es que a veces es difícil parar. Es decir, no sé, y si hay un poquito más, si lo voy a mejorar y si pruebo esto, ¿no? Entonces, a veces eso, yo creo que es lo que nos pasa, ¿no? Que igual se podía terminar antes. Bueno, y ya para acabar, te voy a hacer una pregunta que es, ¿qué opinas de las mujeres artistas y si encuentras diferencias con los hombres? Pues, hombre, yo la verdad es que, no sé, yo busco muchas referencias, ¿eh? Por todos lados, la verdad, y no me fijo, no sé, no me fijo si es hombre o mujer, yo sí que veo que, no sé, en infografía, curiosamente, igual hay un poquito menos mujeres que hombres, pero yo creo que cada vez hay más mujeres, ¿no? Y yo, jo, no sé, la verdad es que también es verdad que en el mercado laboral en Estados Unidos, como quizás el tema de la ilustración está más, más metido y no sé, desde agentes está todo más, no sé cómo decirte, como más valorado, en cierto modo y más organizado, yo no, yo he trabajado con ilustradores, a veces si no puedo hacer una ilustración o necesito ayuda con ilustradores y muchas son chicas, o sea, son mujeres, o sea, es decir, que no veo, no he visto una diferencia, o sea, lo que sí que veo en Estados Unidos es que hay mucha especialización, ¿no? Es decir, que hay mujeres que, por ejemplo, Shizuka, que trabaja conmigo, que es una chica de origen japonés, pero a veces me ayuda con la anatomía o lo que sea, ella está especializada en anatomía, luego tienes otra chica que, Rocío Spin, que también, española, que también está especializada en arquitectura, o sea, hay mucha especialización, o gente que hace pájaros, o, pero, yo creo que no he visto, o no he notado diferencia, ¿no? O sea, una de las cosas que me ha pasado ahora en National Geographic es la editora en jefe, Susan Gosberg, es una mujer, por primera vez en 130 años, y yo sí que veo que ella ha potenciado mucho eso, ¿no? Pues que, pues, el peso de la mujer, aunque también es verdad que, obviamente, sí que había inicialmente más hombres que mujeres, pero sí que creo que, por ejemplo, en fotografía hay ciertas áreas que hay más presencia de mujeres, ¿no? editores de fotos en National Geographic, ¿no? O escritores, o researchers, ¿no? Yo creo que va más por áreas, por supuesto, siempre hay diferencias y cosas, ¿no? Pero yo creo que me da la impresión de que se está mejorando un poquito, poco a poco, Pero se está mejorando. Muy bien, pues, tendríamos muchísimas más preguntas que hacerte, pero yo creo que ya nos has ofrecido algo maravilloso que es mostrar tu trabajo, y has resuelto muchas dudas. Muchísimas gracias, Fernando, y esperamos verte pronto. Pues nada, lo mismo, un placer estar con vosotros, y nada, la próxima vez, a ver si puede ser por ahí. Muy bien, esperemos que sí. Nada, te paz. Ana, todo tuyo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias, Fernando, esperamos verte por la escuela cuando se acabe esto, o en fin, esperamos que no muy tarde, y nada, nos ha encantado, y yo creo que sí, creo que una pregunta que, como tiene en tu correo, si necesitas prácticas del alumnado, seguro que encuentras voluntarios. Y nada, gracias a todos, y comentaros que tendremos las próximas, el mes que viene, estar atentos a las redes, porque seguiremos teniendo gente que se acabe.